La hiena rayada que pudiste ver al principio es un animal que raramente se muestra. ¿Quién es este extraño depredador? Su hábitat abarca las sabanas y desiertos del suroeste de África. A diferencia de sus parientes, su jerarquía se asemeja más a la de los lobos, y el líder del clan es el macho más fuerte. La hiena marrón es miembro del orden carnívora y una de las cuatro especies modernas de hienas. Tanto los machos como las hembras pueden alcanzar los 160 centímetros de longitud y pesar hasta 74 kilogramos. Aunque su tamaño es más modesto, con una longitud corporal promedio de alrededor de 120 centímetros, se distinguen de otros miembros de su familia por sus melenas extremadamente largas, patas rayadas y orejas puntiagudas. Habitan en el sur de África y prefieren vivir en sabanas, semidesiertos y desiertos. Sin embargo, son muy versátiles y también se pueden encontrar en bosques, montañas y costas. No son buenos para cazar presas rápidas y ágiles. Pero están muy bien adaptados para robar presas de otros depredadores. Los guepardos y los leopardos son uno de los oponentes más comunes. Y suelen dejar a sus presas sin una resistencia seria. Además de tener mandíbulas increíblemente fuertes, las hienas marrones tienen un pelaje largo que las protege excelentemente de las garras y los dientes de los enemigos. La parte más difícil no es robar presas, sino encontrarlas. Los grandes felinos prefieren no arriesgarse en una pelea, porque incluso una pequeña lesión puede provocar la incapacidad para cazar y morir de hambre, mientras que una hiena herida puede sobrevivir alimentándose de carroña. Uno de los depredadores que las hienas marrones prefieren nunca enfrentar son las hienas manchadas. No solo viven en grandes clanes, sino que también son significativamente más fuertes que las hienas marrones. Las hienas manchadas pueden atacar e incluso matar a las hienas marrones, pero estos casos son raros y los encuentros generalmente terminan sin pelea. Los enemigos naturales más peligrosos de las hienas marrones son los leones. Un león adulto puede pesar tres veces más que una hiena marrón. Por lo que la única forma en que una hiena puede sobrevivir es corriendo. Afortunadamente para las hienas, los leones generalmente no las matan. A diferencia de las hienas manchadas, las hienas marrones intentan evitar cualquier encuentro con los leones y solo están interesadas en las sobras de su comida. A pesar de ser mucho más pequeñas que los leones, las hienas marrones tienen mandíbulas casi tan poderosas e incluso dientes más fuertes. Lo que les permite aplastar la mayoría de los huesos que pueden encontrar. No todos los depredadores evitan o intentan atacar a las hienas marrones. Algunos de ellos han aprendido a beneficiarse de vivir cerca. Los chacales son depredadores pequeños y ágiles con una gran flexibilidad ecológica. Las hienas marrones generalmente se encuentran con una sola especie, el chacal de lomo negro. Estos chacales viven solos o en parejas y rara vez pesan más de 10 kilogramos. Sin embargo, son bastante valientes y no tienen miedo de acercarse a los grandes depredadores. Las hienas marrones no suelen prestar mucha atención a los chacales, aunque sean muy molestos. Pero robar comida es inaceptable. A su vez, las hienas pueden robar comida a los chacales. Las hienas marrones y los chacales son más resistentes a la falta de agua que la mayoría de los demás depredadores africanos. Pueden sobrevivir incluso en uno de los lugares más secos de la Tierra. El desierto de Namib se encuentra en la costa occidental del sur de África. En un lugar extremadamente cálido, donde se mezcla un paisaje escaso con vientos fuertes y tormentas de arena que no se calman durante varios días, nos encontramos en Namibia. Las hienas marrones se encuentran principalmente cerca de la costa, donde viven entre rocas o incluso en pueblos fantasmas abandonados. No hay fuentes significativas de agua dulce, pero las hienas pueden absorber la mayor parte del agua que necesitan de sus alimentos. Comen casi cualquier cosa que puedan encontrar, incluidos cadáveres de aves marinas y peces. Pero la fuente de alimento más importante aquí son los lobos marinos del cabo. El único lugar donde la vida fluye de alguna manera es la costa, que se convierte en el segundo hogar de estos depredadores, conocidos como lobos de playa. Aquí habitan numerosas colonias de focas, siendo las crías su presa preferida. A pesar de que los adultos pueden ser peligrosos y defenderse, las hienas pardas se centran en las crías dormidas o separadas del grupo. Incluso los animales grandes tienen miedo del depredador, que agarra a los cachorros sin problemas y abandona rápidamente la zona peligrosa. Las crías separadas del grupo se convierten en presas aún más fáciles, ya que sus poderosas mandíbulas pueden romper incluso los huesos más gruesos. Habitan la costa todo el año, por lo que las hienas siempre pueden buscar a los muertos o cazar a los jóvenes. La historia de cada clan comienza cuando una sola hembra decide dejar su clan nativo y viajar a una nueva área. Debe conocer a un macho solitario que se unirá a ella y se convertirá en el padre de su primera cría. Para evitar la endogamia, las hembras prefieren aparearse con machos no emparentados de otros clanes. Cuando se forma una pareja, estas hienas se convierten en los primeros individuos dominantes de un nuevo clan. Encuentran un lugar adecuado para una guarida, como una cueva o una madriguera, donde la hembra puede dar a luz. El número de cachorros suele oscilar entre uno y cinco, y durante unos tres meses se alimentan únicamente de leche. Luego, los cachorros están listos para diversificar su dieta y ambos padres comienzan a llevarles la comida que han encontrado. A la edad de unos 15 meses, los cachorros cambian por completo a la comida para adultos y se vuelven independientes. La mayoría de los machos adultos suelen abandonar su clan nativo y comienzan a llevar una vida solitaria. Dada la escasez de presas en el desierto, a menudo se aventuran solos en busca de alimento, recorriendo diariamente más de 30 kilómetros. Siguiendo su instinto maternal, la hembra arrastra un cadáver de 15 kilogramos hasta las crías, en un recorrido de hasta 10 kilómetros desde la costa hasta su refugio. Los chacales más pequeños, pero extremadamente astutos, a menudo persiguen a las hienas, esperando apoderarse de un pedazo de la presa. La vida en este desierto es dura, por lo que las hienas no se complican con peleas innecesarias y dan a los competidores la oportunidad de no quedarse hambrientos. Sin embargo, las hienas pardas son principalmente carroñeras. Con un olfato excepcional, pueden oler la presa a kilómetros de distancia. La costa es su fuente principal de alimento, donde los habitantes marinos arrojados a la orilla constituyen la mayor parte de su dieta. Nada se desperdicia, ni en la costa ni en el desierto, incluso el cadáver seco de una gacela se convierte en un manjar que atrae a otros viajeros hambrientos. La carne de cebra también es apetitosa y la hiena ansiosamente demuestra su fuerza y destreza, tratando de llevar una presa de 300 kilogramos a los jóvenes que aún no están acostumbrados a alejarse de casa. Finalmente, el hambre supera el miedo y la familia comienza su banquete. En el norte del hábitat de las hienas pardas, el clima es más benigno, pero aquí tienen que interactuar con otros depredadores fuertes. A pesar de su caza en solitario, no conviene subestimar a una hiena hambrienta, ya que puede fácilmente apropiarse de la presa de dos guepardos a la vez. Cuando el ardiente mediodía calienta la arena del desierto, la hiena busca refugio improvisado y no lo abandona hasta que llega la frescura de la tarde. En tiempos difíciles, incluso recurren a la comida vegetal, como las sandías silvestres que albergan grandes reservas de agua, aunque dada su física, llevar estos frutos puede resultar complicado. En busca de alimento, las hienas no dudan en acercarse a las zonas habitadas por humanos, donde pueden encontrar sustento en los desechos. Estos depredadores del desierto están acostumbrados a obtener agua solo de la presa capturada, pero no dejan pasar la oportunidad de utilizar fuentes más accesibles. La mortalidad en las primeras etapas de la vida es alta. Se estima que solo quedan alrededor de 8.000 individuos, razón por la cual la hiena parda se encuentra clasificada como especie casi amenazada. Está linda. Está linda. Está linda.